Todo el pueblo, todo el pueblo, si se une todo el pueblo. Como un acto de solidaridad, universitarios y administrativos de la Universidad de Panamá salieron a protestar en la vía transísmica. Con banderas, pancartas y gritando consignas en contra de la administración de Juan Carlos Varela, los manifestantes exigieron mejor calidad de vida para los panameños. Estamos en un acto pacífico donde los estudiantes de la Universidad de Panamá se solidarizan con la provincia de Colón, que en este momento está pasando por una circunstancia muy seria. A pesar de los proyectos de inversión que se están haciendo en la ciudad, la mala planificación y la falta de consulta dentro de la misma ha llevado a un caos a esta ciudad. Pasaron los minutos y de un volanteo pacífico, los universitarios cerraron ambas vías, obstaculizando el tránsito, lo que generó tranque. Algunos conductores decidieron buscar rutas alternas, otros desafiaron a los manifestantes, alegando que perjudicaban a terceros. Ustedes piden los derechos, afectando a los demás piden los derechos, esta es la manera de pedir los derechos. Y nadie le dice nada, están aquí a grabarlo, esta es la manera de pedir los derechos. Hay otra manera de pedir los derechos, no es así. ¿Por serio? No tiene lógica. Sí está bien, pero a estas horas no. ¿Por qué? ¿Perjudica a los panameños? Claro, no perjudica a todos los que estamos trabajando. Ellos tienen que hacer su protesta en el curso de la mañana. Ante el bloqueo, quienes transitaban en esta área decidieron caminar a fin de lograr un medio de transporte, mientras la protesta continuaba. Los diversos actos de corrupción, también en solidaridad con nuestros compañeros de Colón, de la comarca, que están siendo oprimidos por la imposición que está tomando por parte del presidente Juan Carlos Varela. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá advirtió que los coloneses no están solos en su derecho de exigir una renovación con dignidad. Con cámara Gerald Berri, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.